alma mía en dios solamente reposa porque de él es mi esperanza es el privilegio del creyente usar este tipo de lenguaje si buscamos en el mundo respuesta a nuestras necesidades ciertamente nuestra expectativa de los resultados será pobre casi nula pero si buscamos en dios la provisión de nuestras necesidades ya sean en bendiciones temporales o espirituales nuestra expectativa no será vana podemos poner nuestra fe en dios y estar seguros que nuestras necesidades serán suplidas con las riquezas de la misericordia de dios mi señor nunca deja de cumplir sus promesas y cuando vamos a su trono nunca regresamos sin respuesta por lo tanto decimos esperaré solo en él solo a su puerta porque él siempre la abre con mano generosa ahora puede probarlo de nuevo él es nuestra roca es inamovible los tiempos pasan los gobiernos cambian las pandemias terminan las guerras cesan pero él permanece él no cambia él es nuestra roca aunque el presente parezca no tener sentido y nuestra vista nos diga que no hay nada bueno en nuestro porvenir aunque la esperanza nuestros recursos haya terminado y nos encontremos en la solitud de nuestros problemas en dios tenemos refugio 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 para el tiempo malo refugio en la angustia refugio del temor mientras el mundo se hunde en temor los hijos de dios podemos hallar refugio confortante en él por lo cual podemos decir confiadamente en dios no resbalaremos en dios está mi salvación en dios hay libertad en dios hay esperanza alma mía en dios solamente reposa descansa echa tu ansiedad porque de él es mi esperanza señor yo vengo ante ti vengo con mi corazón lleno de ansiedad con mi alma agobiada mi mente turbada ante todos los problemas a los que me enfrento ante todo contra lo que tengo que luchar vengo ante ti sé mi refugio en el tiempo en el tiempo malo sé mi refugio del temor sé mi refugio y la roca mía escóndeme solo en ti está mi salvación hoy yo echo toda mi ansiedad toda mi carga todo lo que me agobia lo echo ante ti esperaré en ti todo el tiempo derramaré mi corazón delante de ti descansaré en ti gracias señor gracias por tu cuidado gracias por tu cariño gracias por la certeza gracias porque nunca has fallado a tus promesas gracias por tu fidelidad de ti es mi esperanza en el nombre de Jesús amén